Música Acá, ey. Espérate, espérate. Dale. No lo calen porque no agarren tracción. No lo calen. Nomás deténganlo porque agarren los dientes de abajo. Dale, dale. Ahí, ahí. Si lo calan, no agarren tracción abajo, pues. El cero de la patria va a ser cansado. ¡Mámonos, acáobs y eno. ¡Lámonos, acáodamos! ¡Cállame el cómpos. ¡Cállame el cómpos! ¡Ya está en el cómpos! Siguiente, ¿ nasce. Ahí. ¡Dame! ¡Cállame el cómpos ya! ¡Gracias, cállame! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!